No más besos en Guanajuato. Donde debería triunfar el amor, surgió un histórico desacuerdo. En redes sociales circulan imágenes del cierre del icónico callejón del beso en Guanajuato. El lugar es uno de los puntos turísticos más importantes del estado y donde, por tradición, las personas acuden a darse un beso homenajeando la leyenda de dos enamorados que solían besarse, cada quien desde un balcón distinto. Esta es la historia de don Luis y Carmen. De ellos se rumoreaba que tenían una relación, lo cual no agradó al padre de la joven. Por esta razón la encerró en casa bajo llave, amenazándola de llevarla a España para casarla con un adinerado. A escondidas, Carmen le envió una carta a Luis contándole lo sucedido. Y este, para poder ver a su amada, compró la casa de al lado y visitó a Carmen todas las noches por el estrecho balcón. Su relación no duró mucho en secreto, pues el padre de Carmen los encontró juntos una noche en el balcón. El papá, furioso ante la situación, apuñaló a su hija. Esta famosa historia es la que le dio el nombre al sitio de El Callejón del Beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!